...director de esta prestigiosa agrupación, que viene además acompañado de Carlitos Alarcón, arreglista del grupo y además uno de los jóvenes valores de la música en nuestro territorio. Bienvenido Carlitos. Gracias. Oye, felicitaciones por adelantado. Hace X años atrás, para no decir los años todavía, se lanzaba un 8 de noviembre el estreno de la orquesta. ¿Dónde fue el estreno, oyón? Ese estreno fue en el municipio Cautucristo. Ahí fue el estreno de esta orquesta. Ahora, ¿fue casual? ¿Qué pasó en Cautucristo ese día? Por supuesto que ustedes venían trabajando en los ensayos, montaje de temas, todo eso. Sí, ¿cómo no? Nosotros ya, la orquesta, a medida que iba ensayando y se iba preparando, pues nada, ya íbamos haciendo una promoción de la orquesta. Y entonces, bueno, fue sorprendente ese primer día que estuvimos allí, que iniciamos, estrenamos la orquesta en el municipio de Cautucristo y realmente aquello fue una sensación. Bueno, ya el público conocía la orquesta. Qué bueno. Con la promoción que le íbamos dando. ¿Qué hubo ese día en Cautucristo? ¿Había una fiesta, carnaval? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué se escogió la fecha del 8 de noviembre? Carnaval. Carnaval de Cautucristo. Sí, carnaval de Cautucristo. Ahí, bueno, ahí fue una sensación, porque bueno, una orquesta que nace nueva y no pensábamos que iba a tener nivel de aceptación. Y ahí es donde, bueno, ya prácticamente los músicos, bueno, creo que estamos por el camino correcto. ¿Cómo fue esto el nombre de La Potencia? ¿A quién se le ocurrió este nombre? Este nombre realmente lo escogimos, Alex Flo, Alexander Díaz Tamayo, ya ustedes lo conocen, muy conocido por Alex Flo, muy picaresco. Y entonces, bueno, decidimos nombrar este formato y la propuesta, él decía, bueno, esto tiene que tener una fuerza, una pronunciación donde la gente le llame la atención. Y bueno, entre él y yo, pues, escogimos este tema. Teníamos varios nombres y ahí le pusimos la orquesta. Cuando la orquesta nació, aquel 8 de noviembre, hace X años atrás, ¿cuáles fueron los temas iniciales de La Potencia? Bueno, buena pregunta. Había unos temas ahí que realmente ya se venían cocinando, como decimos nosotros en el error popular, se venían cocinando con Alexander Díaz Tamayo, con Ale Flo. Él tenía algunos temas en la calle que ya eran muy conocidos. Temas muy bonitos, como el dinero se me va, un tema que a la gente le encantaba. Ese tema tiene vigencia total, el dinero se me va. El dinero se me va, se me va en mi mujer. Así decía Alexander Díaz Tamayo, el dinero se me va en mi mujer. Bueno, ese fue uno de los temas que se pegó muchísimo. El tema de, hay un tema por ahí que está muy popular, que prácticamente la orquesta en sus inicios fue un éxito, el tema del negro. Ah, el negro, el negro pega con todo. El negro pega con todo. Este es un tema de Alexander Díaz Tamayo, un tema que realmente defiende la raza negra. Sí, como no, habla mucho, muy bien de la raza negra, que siempre picaresco también. El mestizaje y todo eso. Sí, exactamente. Esos son algunos de los temas de aquella época, hace unos años atrás, cuando se dio a conocer La Potencia. Mañana, día 8 de noviembre, está de cumpleaños la agrupación. ¿Cuándo llega Carlitos a La Potencia? Sí, a ver. No, le iba a decir que Carlitos siempre estuvo presente con nosotros, desde los inicios. Ah, sí. Pero, bueno, ya después de un año aproximadamente, decidimos ya integrarlo completamente a la orquesta. Y es donde comienza que sus arreglos se venían haciendo con el primer director musical que yo tenía, Eloy Coco Echevarría, todo el mundo lo conoce. Y entonces, bueno, le entregamos la dirección musical al año aproximadamente a haber salido a la orquesta. No obstante eso, ya él había hecho muchos arreglos, juntamente con Eloy Coco Echevarría. Ajá. Pero bueno, que hablele. Oye, llegamos a 25 llamadas telefónicas. Nos llamó ahora Miguel Miralles Rodríguez, Milagro Valera, Mayra González, Lázara López, también Madeline Sánchez Hernández, Bastián Ramírez y Janet González. Todos son de aquí de Bayamo. Llegamos ya a 25 llamadas telefónicas que se suman al concurso para decir cuántos años cumple mañana la orquesta La Potencia. Carlitos, mantenías vínculo con La Potencia, pero desde afuera. Y hace un año te incorporas. Sí, sí. Como ya me había comentado, el antiguo director, que ha sido como un profesor para mí, compartíamos juntos ideas y cosas en los arreglos. Así que estuve presente en las primeras cosas que se hicieron en La Potencia, siempre estuve presente ahí. Quizá no directamente solo, pero bueno, sí hay muchas ideas y cosas que hacemos en conjunto. Cuando se hace arreglos musicales para una orquesta de música popular, cuántos elementos hay que tener en cuenta, digamos, cuánto de picardía por una parte, de academia por otra, y también de conocimiento del público bailador y también sin olvidarse del perfil de la agrupación. Fíjate cuántas pequeñas cositas tienen que andar ahí alrededor tuyo. Sí, esencialmente es una orquesta de música bailable. No se puede olvidar eso. Nosotros los músicos siempre tenemos un gusto a lo académico, a querer hacer algo con peso musical, pero no se nos puede olvidar que es una música que va al bailador y que tiene que hacer bailar como tal. Tú sabes que hace unos días estábamos comentando, estaba comentando yo con un amigo precisamente esto, agrupaciones que suenan bien, que tú las escuchas y las escuchas en vivo y es un disco lo que estás oyendo, sin embargo, esa música no pega en el bailador. Y tú ves que están sonando, están sonando, pero suena muy bien, con tremenda letra, con tremendo arreglo, pero a la gente no le llega, no se mueve. ¿Por qué pasa esto? A veces nosotros en este mismo tema se maneja porque nosotros trabajamos mucho con lo que se dice trabajo de mesa, no es que está. Y hemos llegado a la conclusión de que a veces se complica demasiado musicalmente las cosas y el bailador no todo el mundo conoce de música. Lo que quiere es bailar y en la sencillez yo creo que está el secreto. Pero entonces dime tú, ahí es tremenda la polémica porque vas a caer en hacer música sencilla, en que quizás te puedan evaluar así. Sí, pero entonces la potencia es una música que es sencilla, ¿eh? Sí, bueno, en el caso mío particularmente lo que trato es que dentro de esa misma sencillez haya de momentos, compases o un minuto de música donde haya algo interesante a aparecer. Es ahí donde está el secreto en lograr fusionar la sencillez, el gusto popular y la maestría de la orquesta para que se demuestre también que hay músicos de valía. Y hablando de músicos, Yoemi, ¿quiénes fueron los locos que hace esos años atrás decidieron seguirte para fundar La Potencia? Oh, bueno. Déjame decirte que la orquesta tiene aproximadamente el 90 o 95% de fundadores. ¿Ah, sí? Que es un éxito. Los músicos a mí eran muchos. Sí, sí, sí. Pero bueno, durante todos estos añitos, que no vamos a decir las dos años. Todavía, todavía. A ver la hora, a ver si se puede decir. He logrado tener el 95% de fundadores, como son nuestros cantantes, Alexander Díaz Tamayo, José Figueredo Díaz, Claude Hernández Milán, Enrique Eliseo Machado, Luis Ramos Mayrelli. También tenemos en las tumbadoras a Yendry, tenemos en el güiro a, le dicen Robocó. Ah, Robocó. Pero bueno, se llama Yendry Aguilar. A ver, el 95% son fundadores. Todavía están conmigo. ¿Jiribilla es de los fundadores? Sí, como no. Ya. Lo que pasa es que dijiste el nombre oficial de Jiribilla. Sí, sí, sí. Yo sé el Figueredo Díaz. Todo el mundo lo conoce como Jiribilla. No, 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 ese es Jiribilla. Jiribilla. Sí. Mira, esto es importante. Que alrededor del 90% de los músicos sea de los fundadores. Más llamadas. Dame, dame, Teresita, gracias. Así que estábamos en 25 y llegamos a 28 llamadas telefónicas. Ya cerramos el concurso. ¿Eh? Cerramos ya. Son ahí 50 casi. Ya cerramos. Vamos a cerrar. Bueno, la orquesta La Potencia hace 8 años atrás debutó en Cautocristo. Y hace 8 años atrás el 90% de los músicos que están en la orquesta fueron los mismos locos que siguieron las ideas de Yoemi para fundar esta destacada agrupación. Así lo dijeron también Teresa Pérez de Río Cautos, Lisandra González de aquí de Bayamo y Álvaro López también de Bayamo. Aquí están las 28 llamadas telefónicas y de aquí vamos a sacar ahorita el ganador del concurso de hoy. Dime, Carlito. Quisiéramos aprovechar y de parte de toda la orquesta felicitar a uno de nuestros cantantes, Claubert Hernández. Se está estudiando año hoy. Hoy, Jiribilla. Sí, no, no. Claubert Hernández. Claubert. Y mañana Yoemi está... Y mañana Yoemi está... Oye, qué casualidad que la orquesta se funde el mismo día del cumpleaños del director. Eso fue un regalo que me dio el Centro Provincial de la Música en el 2014. Así que 8 años la orquesta y unos cuantos más el director de La Potencia. Oye, yo quiero que entre Diosleni Sánchez, que es la relacionista pública de la orquesta. Ven, Diosleni. Suelta gafas y teléfono y ven porque tú eres la que vas a escoger aquí el ganador del concurso. Yoemi, hay un nuevo disco que está en producción, ¿verdad? Sí, como no. Siéntate, bienvenida, mi amor. Siéntate. No, aquí en el medio. Mira, los dos caballeros. Ahí, eso es. Háblame del disco Yoemi. Bueno, un disco que ya prácticamente se le hizo el trabajo de mesa. Se llama Sin Miedo Ni Tropiezo. Ajá. Así como se va a llamar el disco, ¿no? Géneros que vas a mezclar ahí en este disco. Géneros caribeños, latinoamericanos. Ahí te puede hablar. Dime, dime. ¿Cadito te puede hablar de esa mezcla? Géneros caribeños, ya incluimos la guitarra en el grupo. Que eso nos ayuda a este tipo de música. Pero, esencialmente, ya estuvimos hablando hace un tiempo por acá de que hemos estado haciendo algunas cosas netamente cubanas. Sí, sí, sí. Bueno, hay fusiones por ahí de música cubana ya. Hay un tema dedicado a la mujer que se llama Las Cubanitas de Jiribilla. Y de ahí nace la idea de la música cubana, pero ya con un poco más de fusión. Qué bueno. Temas que aparecen en el disco. Bueno, ahí tenemos, vamos a incluir un tema que ya salió, que se llama el tema Las Cubanitas. Un tema que vaya, le exhorto a todos los oyentes que busquen el tema. Está muy rico, un tema rico para bailar y tiene muy buena música. Tenemos otros temas que vamos a ir escogiendo a medida de que ya vayamos formando el disco. Qué bueno. Yo, Emi Yogo, aprovecho para felicitar a todos los integrantes de la orquesta. Felicitarte a ti por la maravillosa idea de crear hace ocho años atrás a La Potencia. Y que siga siendo una de las agrupaciones que siga defendiendo desde sus entrañas la esencia misma de la música popular cubana. Porque no hacemos nada con celebrar aniversarios y crear nuevas agrupaciones si estas no se defienden, o sea, no se identifican y defienden nuestra identidad nacional desde la música. Y creo que el mayor orgullo es el que ha tenido la orquesta en estos ocho años, el de, desde cualquier escenario, en un carnaval, en un concierto, en una fiesta, hacer bailar a miles de personas con música cubana. Sí, como no. Yo quisiera aprovechar, Yonel, de mandarle a todos mis músicos realmente la felicitación y el agradecimiento de estar conmigo. Que ellos son prácticamente los protagonistas de que esta orquesta esté a este nivel y que haga una buena música. También quisiera mandar un beso bien grande a mi mamá y a mi esposa que día a día me ayudan, me colaboran. Yo quería caer ahí en la familia porque detrás de un músico, detrás de los arreglos de Carlitos, está el apoyo de la familia. Esta es la gente que sale de la casa a las tres de la tarde porque conciertos a las nueve, pero llegan a las seis de la mañana. Y no todas las mujeres están contentas cuando el marido llega a las seis de la mañana. Eso es verdad. Mi madre prácticamente es la productora de la orquesta. De la orquesta. Ya, y la esposa es, imagínense. Bueno, Yonelini, escoge de ahí una tarjeta y vamos a ver quién se lleva el premio. Antes de escoger la tarjeta, primero buenas tardes para los televidentes y para el colectivo del programa. Cerramos la campaña de comunicación por este octavo aniversario. Ocho años regalando alegría. Ahí se resume todo el trabajo durante todo este tiempo. Así mismo es. Muchísimas gracias a las personas que nos han acompañado durante todo este tiempo. Voy a recoger. Una tarjetita. Voy a empezar a mover para que se vea y me voy a apartar. Ahí, no mire para acá. Escoge una. Dale. Un nombre. Ahí está. Bueno, les adelanto. Es de Bayamo. Bueno, y el nombre es Carlos Daniel Moreno Alcolea. Carlos Daniel Moreno Alcolea es el ganador del concurso. Ahí tiene. ¿Qué se lleva a regalo? Bueno, se lleva un souvenir de la orquesta. Pueden pasar a recogerlo aquí en la televisión en producción con la productora Aracelis. Y se llevan un pullover, pegatina, llavero y un diseño de una java especial personalizada para la orquesta. Gracias a Yamilka Batista por el diseño de estas habitas. Y a mis decoraciones se llama el proyecto de ellas. Pueden utilizar lo que es magnífico. Y se lleva un recuerdo especial de este octavo aniversario. Felicitaciones a la potencia. Gracias a los amigos que nos han acompañado. Volveremos mañana dos en punto en una revista que si se parece a alguien es a usted.